¿Qué quería decirle Pony a Sissy? En el capítulo 11 de Book 1, Opus, Pony y Sissy están acorralados por los infectados. Pony en ese momento desesperado le dice a Sissy que si no sobreviven quiere que sepa algo, a lo cual Sissy le responde con un Está bien Pony, ya sé, pero ¿qué era eso que ya sabía exactamente Sissy? Pues vamos a ver, en el capítulo 2, Store, se nos revela que Sissy ya tenía información de Willow y la TSP, esto debido a que Pony ya se lo había contado hacía un tiempo. Suponemos que cuando Pony le contó a Sissy sobre la TSP, también le contó que fue obligado a infectar a alguien. Pony nunca mencionó el nombre ya que no lo sabía, pero lo que sí le pudo decir a Sissy es que tenía apariencia humana. En el carnaval, cuando Pony nos ve, nos reconoce, lo cual hace que reaccione de manera nerviosa, preguntando si estamos infectados. A Sissy se le haría raro y sospechoso que preguntara algo como eso, pero a medida que pasaba el tiempo, Sissy recordaría y se daría cuenta de que nosotros fuimos la persona que infectó Pony. Entonces, ya en el low post, Pony quería contarnos que nosotros éramos esa persona que había infectado y si se respondería con un, ya sé, dándonos a entender que lo sabía sobre nosotros. ¿Eso o era una confesión de amor? Que nos aclaren eso ya. Pony Code.